Que onda su checho arriba, las manos caballo morando Que onda su quecho arriba, las manos caballo morando Que onda su quecho arriba, las manos caballo morando Que onda su quecho arriba, las manos caballo morando Que onda su quecho arriba, las manos caballo morando Que onda su quecho arriba, las manos caballo morando Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.